Grupo de Oro Presenta Manuel Guillén Monzón, ex precandidato del Partido Humanista, llamó a dar un revés a los partidos emergentes durante las elecciones del próximo 7 de junio porque se han convertido en empresas familiares con un carácter netamente lucrativo. Que voy a esperar este tiempo para ver qué acciones se toman, algo tendremos que hacer para que ese movimiento social elimine a los partidos familiares, por lo menos aquí en Michoacán. Yo creo que ya basta de que nos vean la cara, ya basta de que busquen el procedimiento de hacerse un partido político para una familia, y ahí se eternizan. Entonces es tiempo que los michoacanes reaccionemos. No es cierto que los partidos chiquitos vienen con una nueva manera de actuar, vienen más amañados de lo que yo esperaba. Entrevistado por Cuadratín, Guillén Monzón declaró que a la precandidatura del Partido Humanista se deriva de la imposición de familiares en los mandos del partido y a la simulación que priva en ellos. Y me atrevo a pensar que ante esta circunstancia del humanista, yo creo que deben de desaparecer todos los partiditos, son familiares, desde lo que era antes, lo que es Movimiento Ciudadano, tiene su dueño en México, es bien identificado. Seguimos con los demás partidos, el PT, está Naya, que es el dueño. En el humanista encontramos a Nacho Iris, que es el dueño y que su puñado aquí es el que dirige. Informó que ya notificó al INE y al IEM la situación que existe en el Instituto Político y demandó una investigación a fondo. El que no he encontrado es en el partido Encuentro Social, pero todos los demás tienen patrón. Los tres grandes, pues por lo menos hay grupos que se dividen la hegemonía en los partidos, pero no hay un familiar, un jefe, un jefe que diga que se hace esto a nivel nacional como en los demás partidos. Entonces tal vez yo le proponga a la ciudadanía que le deneguemos el derecho de conservar el 3%, ¿sí? Son partidos familiares. Con imágenes de Leopoldo Hernández, información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratina.